¿Sorprendido? Porque para nosotros tenemos expectativas, pero en calma, porque la verdad es que participar con otras instituciones, por ejemplo INACAP, que tiene disponibilidad de todo, bodega abierta, competir contra un liceo municipal, de la corporación, femenino, técnico, con alto nivel de vulnerabilidad, es difícil alcanzar un logro como ese. Entonces primero sorpresa sobre todo y muy muy feliz y orgulloso de poder obtener, primero a nivel personal, profesional y sobre todo representar al liceo. Elizabeth es una excelente alumna que tiene no solamente habilidades técnicas en la cocina, sino que sus habilidades sociales son extraordinarias y por eso también fue una de las escogidas. O sea, se portó increíble. Su disposición es maravillosa y gracias a ello yo creo que también ganamos. Feliz obviamente y no era algo que esperábamos ya que estábamos compitiendo con INACAP, que es un instituto que estaban estudiando netamente la cocina. En cambio nosotros son solamente algunas horas, no siempre. Preparamos una corvina del valle con un culis de puré y una ensalada de machas y mango. Un poco lo dice el eslogan del establecimiento, el educar es amar. Yo creo que uno tiene que educar desde el amor. Si uno ve esto simplemente como un trabajo y ya, por algo que me pagan, no creo que se consigan cosas como esto. El acercarse a las estudiantes, a conversar sobre su vida, sus problemas y desde ahí un poco captar la atención de ellas y explicarles los conceptos que son más complejos, conseguimos estos resultados. Es difícil, es difícil trabajar en un liceo femenino, como mencionaba. Uno, prácticamente uno de los últimos que va quedando. Conseguir cosas como esta para nosotros es muy especial. Los profesores, excelentes, porque nos enseñan de la mejor forma, se preocupan de que todas logremos entender de una u otra forma. Y los talleres igual están implementados, sí, siento que podría seguir estudiando algo relacionado con la gastronomía. Yo creo que el mensaje es súper importante. El mensaje, desde mi perspectiva, es que todas pueden. Si Elizabeth pudo, todas pueden. O sea, las herramientas que se le entregaron a la Elizabeth, a todas las alumnas se le entregan. El detalle es que tienen que aprovecharlo. O sea, el departamento de gastronomía y todo el liceo técnico Marta Brunet, vulgarmente nos partimos el lomo trabajando para ellas. Lo que queremos es por y para ellas. Entonces, las herramientas, los consejos, las palabras de aliento, ellas tienen que aprovecharlas. Este es el momento para que ellas tomen toda esa buena energía, todos esos conocimientos y los apliquen en su vida diaria. Yo como alumna, primero que nada, las invito a que aprovechen cada oportunidad que se les dé. Porque a mí se me dio, a ustedes también se les puede dar y les puede resultar. Bueno, como profesor del liceo técnico Marta Brunet, el mensaje que les dejo a todos mis estudiantes, y a no solamente mis estudiantes, sino que todos los estudiantes de la región y del país, de que realmente las cosas se pueden cumplir si se hacen con esfuerzo, motivación, y sobre todo pasión por lo que uno quiere. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!